Te compartimos la información más importante publicada esta semana en Yo Influyo. El discurso de logros alcanzados por el gobierno de López Obrador a dos años de ganar las elecciones contrasta con la percepción de fracaso que la ciudadanía tiene de su administración. En la más reciente encuesta de GAISA se observa que la aprobación a la gestión de AMLO sufrió un duro revés al caer nueve puntos porcentuales en junio con respecto a marzo, mientras que la desaprobación a su gobierno se incrementó de 39 a 58 por ciento. Este es el cuarto trimestre consecutivo que la calificación del gobierno de López Obrador ha caído y en el último trimestre es la primera vez que son más los mexicanos que lo reprueban que quienes lo aprueban. La Unión Europea elaboró una lista de países considerados como seguros para que sus ciudadanos puedan viajar sin problemas o riesgos de contagios de COVID-19. En la lista no se encuentran Estados Unidos, México ni los países de América Latina, con excepción de Uruguay. Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud indicó que, aunque la situación de Europa ha mejorado, para el resto del mundo empeora, especialmente en América Latina. La crisis en el mundo generada por el COVID-19 no solo es en términos de la salud, sino que también se han visto afectadas todas las demás esferas de la sociedad, como la economía y la educación, por lo que es necesario enriquecer el diálogo para responder a los retos que todos enfrentamos. En un afán de abrir esta conversación en la sociedad y a fin de encontrar alternativas de mejora para la calidad de vida de todos, la Universidad Intercontinental publicó el libro Vulnerabilidad, Esperanza y Resiliencia Frente a la Adversidad, Reflexiones Interdisciplinarias Frente a la Contingencia por COVID-19. La segunda mitad de 2020 llegó y para América del Norte trajo de la mano al TECMEC, acuerdo comercial vital para México, Estados Unidos y Canadá, países que en conjunto conforman uno de los mercados más grandes del mundo. Este acuerdo será clave para el sostén económico de las tres naciones, sobre todo después de los daños generados por el COVID-19. La Plataforma Alternativa por México, que reúne a líderes ciudadanos de todo el país con el objeto de impulsarlos en la construcción de una mejor nación, presentó la iniciativa Empresa SOS y Compañía, que tiene el objeto de brindar y ayudar a empresas mexicanas ubicadas en Veracruz, las cuales han sido afectadas por la pandemia. Los empresarios interesados pueden postularse para recibir ayuda económica y asesoría en materia de finanzas, mercadeo, liderazgo y talento. La fecha límite de inscripción es hasta el 13 de julio. Se abrió la convocatoria para el reconocimiento Don Lorenzo Servitje al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social. Este galardón se creó con la finalidad de impulsar entre los jóvenes emprendedores los valores humanistas que caracterizaron a Don Lorenzo, quien creó una de las compañías más importantes de México en el mundo y promovió el bien común a través de la responsabilidad social. Con la llegada del COVID-19, el uso de transporte público colectivo disminuyó, pues de acuerdo a especialistas, esos sitios podrían ser lugares de riesgo de contagio, por lo que la alternativa para viajar a distancias no muy largas son hoy las bicicletas. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud indicó que siempre que sea posible, se debe considerar andar en bicicleta o caminar. Esto proporciona distancia física mientras ayuda a cumplir el requisito mínimo de actividad física. Visita nuestra página y redes sociales y conoce más noticias y opiniones. Soy Sonia Domínguez. Yo en familia. Soy Sonia Domínguez